Buenas tardes chicos y chicas. Ahora voy a hablar en puro español. Yo pienso que hablo el español. Pretty good. En veces se me va la onda, o sea, como que, ay, ¿qué es esta palabra? Voy a tratar de hablar puro español. Me voy a pintar, así como me pinto todos los días, bueno, cuando no me levanto tarde. Me hago el maquillaje bien simple. Me siento bien rarita. Ojalá que el video esté bien. Y este, sí, vamos a nomás comenzar. Este maquillaje va a ser bien simple. Es cuando me voy al trabajo, cuando me siento un poquito feita y tengo un poquito de tiempo para pintarme un poquito. Ya me lavé la cara, me puse mi crema. Primero, como ya me puse mi crema, me voy a poner este, ¿cómo se dice? Primer. Es como otra base, ¿verdad? Para que, no sé, lo uso nomás para que me humedezque, humedezque un poco la cara. I don't know. Nomás para que brille un poco, me siente un poco más luminosa. Ponerle poquito brillito a la cara. No soy, ¿cómo se dice? Una guru de belleza. Y vas, vas a saber que no, no soy buena para eso. Pero, aquí andamos a tratar de hacer un video para entretener, para tener un buen tiempo. Me voy a poner este corrector. Se hace que se dice corrector. En veces, cuando no tengo tiempo, lo hago con los puros dedos. Ahora, así enseñar, como si hice un poquito más de lo que estoy haciendo. Y agarro mi esponca, está un poquito sucia, pero todo bien, todo bien. Con la esponca lo uso y lo desparramo. Lo desparramo en la cara, bien así. Lo más así para calmar lo rojo. Va a ser algo bien simple. Bien simple, porque así me voy al laboratorio todos los días. Bien simple. A veces me arreglo las cejas. Así como este necesita un poquito de trabajo, pero, ay, 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 está bien por ahora. Agarro un poco de este polvo. El polvo transluce. Y tomas, póntelo en toda tu cara. Tomas para setear todo ese corrector para que no se derrite durante el día. Ok, así bien poquito. Ok, y voy a agarrar el bronceador y lo voy a aplicar en esta área del cachete para darme vida a la cara. Para darme dimensión. Para darle dimensión. Sí, dimensión a la cara. Dimensión. You know what I'm... Usted sabe lo que ando tratando de decir. Y luego, agarro el bronceador también y me lo pongo arriba de los ojos nomás para darle color, dimensión. Ay, cómo se dice blush. Y luego, agarro mi desmalte. Se me hace que así lo dice mi mamá. Y agarro mi desmalte. No, creo que no se dice así. Mi desmalte. No, se me hace que estoy mal. Rubor. El rumor. ¿Rumor? El rubor. Se me hace que es rubor. No sé qué es desmalte. También lo hago arriba de los ojos nomás para darle así un poquito de color también. ¿Sabes qué? Se me hace que sí hablo el español muy bien. Como que me anda gustando hacer videos en español. Dime en los comentarios abajo si te gustan los videos conmigo hablando en español y hago más y así practico más mi español. Mi favorita parte. El iluminador. Yo pienso. No, hombre. Esta luz no me está ayudando para nada. Ahí le hago así y luego para acá y ahí. Ahí sale bien el asunto. Abajo de las cejas. Me voy a poner poquito de esta cosa. No sé cómo se dice. Para los ojos, así para las pestañas. Me gusta ponerme poquito mascara y luego me gusta que se sequen y luego me gusta rizar pelas. A ver, ¿qué me falta? ¿En serio? Se me hace que ya terminé. Me falta un poquito brillito. A veces me pongo brillito o a veces me pongo chapistiqui. Así. Un poquito de color a los labios. Y ahí está. Este es el look bien simple. No es nada muy especial. Como les digo, es mi maquillaje que hago todos los días. Y es bien simple, bien poquito. Esto se sintió bien natural. Lo más se me hizo un poco más difícil porque yo estoy impuesta a hablar mucho Spanglish. Lo más que se me van unas palabras porque estoy muy impuesta a hablar mucho Spanglish. Me encantaría hacer más videos en español así para practicar más y no se me vayan las palabras así de repente. ¿Me entienden? Si hay otros videos que gustan ver de mí en español, díganme en los comentarios abajo. También díganme qué pensaron de mi español porque siento que me fue... Pretty good. No se les olviden a su... Sus... Suscriben... A sus... Suscribir... No se les olviden a suscribirse. A suscribirse. A subscribe. Gracias por verme y support me. Y ahí los veo en el próximo video la próxima semana. Gracias. Adiós.